Amigas y amigos de Ángel Metropolitano, yo soy César Aldama, ya es viernes y estas son las breves del Ángel. En la mañanera el presidente dijo que está contento porque ayer ya se aprobaron las leyes secundarias para la Guardia Nacional. También dijo que se está definiendo el destino de los recursos confiscados a la delincuencia. En el caso de los dólares, ya no irán a Banjército, sino a los ministerios públicos. Del 9 al 23 de mayo se decomisaron el equivalente 50 millones de pesos. Que el tema de desabasto de medicamentos de VIH se resolvió con la ayuda de un grupo de científicos y asegura que no se despide a trabajadores de base ni se pone en riesgo la salud de los mexicanos, que se está cortando el copete de privilegios. Sobre el listado de periodistas que ayer se dio a conocer, aclaró que lo que salió es lo que le pidieron, solo información sobre periodistas y columnistas, pero no es el gasto en publicidad. Eso es otra cosa y el año pasado en eso se gastó Peña Nieto 10 mil millones de pesos. Y es que sí, el tema está que arde. Ya salió a la luz la lista de periodistas y empresas que recibieron una millonada de recursos públicos bajo la figura de gastos de comunicación social en el tiempo de Peña. Un primer asunto es que aunque existan contratos y documentos legales, hay cantidades obscenas que sí nos deben indignar. Sin embargo, hay casos en los que vale la pena escuchar la explicación, los motivos, los términos del contrato, las formas de los pagos. Ahí queda la lista. Es un elemento de información nada más, pero para que se convierta en una verdad incómoda faltan dos cosas, la versión de los que están señalados y el criterio de usted. Al fin hay un dato para presumir en la Ciudad de México. Salvador Guerrero, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, presentó el informe DC y ahí se refleja que en abril, comparado con diciembre pasado, el homicidio doloso bajó 22%, el robo de vehículos 15% y el robo en casas 7%. Si bien el mes pasado aún mataron a 114 personas y se robaron 1149 coches, pues la verdad es que el descenso es muy notable y firme y sobre todo son delitos que no tienen cifra negra, siempre se denuncian. Bien ahí. Ayer el canciller mexicano Marcelo Ebrard viajó a Washington para presentar el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica en el Departamento de Estado, pero el titular Mike Pompeo lo desairó y solo habló con el subsecretario John Sullivan, quien tomó nota. Hoy ha estado Marcelo en la Casa Blanca para hacer la misma presentación ante el Interino de Seguridad Nacional y ante el consejero y yerno de Trump, Jared Kushner. Ebrard afirma que la realidad es la que va a obligar a que la relación con Estados Unidos mejore. Ojalá tenga razón. Y cerramos con esta. Si usted es nostálgico de los bochos y tiene un dinerito guardado, le va a interesar. La casa de subasta Sotheby's en agosto va a ofrecer este vehículo. Se trata de un Type 64. Es uno de los tres que hizo con sus propias manos Ferdinand Porsche en 1939. ¿Cuánto va a costar? Pues haga números porque va a estar entre 20 y 25 millones de dólares. Estas son las breves de viernes. Pásenla muy bien. Síganos en nuestras redes y para más información, angelmetropolitano.com.mx. Chau chau.